Ok gente, pues os quería dar la bienvenida al vídeo porque en este vídeo os voy a explicar cómo me organizo los entrenos, qué entrenos hago, qué beneficios puede traer entrenar dos veces al día y demás. Así que si os interesa, os podéis quedar. Bueno, pues algo que quería aclarar, sobre todo antes de nada, es que no siempre se cumple lo que voy a decir a continuación, ya que si los entrenos se hacen de una forma inadecuada puede ser incluso perjudicial. Por ejemplo, si entrenas dos veces al día brazos de una manera muy intensa, no tiene por qué ser bueno. Quería dejaros por aquí qué ocurre si entrenas dos veces al día. Lo primero es que le das un doble estímulo al músculo que promueve una mayor síntesis de proteínas y adaptación muscular. Esto puede ser muy bueno si lo tienes bien controlado. Ok gente, pues ya son las doce y media y ahora me dedico a entrenar. Voy a hacer un poco de cardio, voy a hacer elíptica concretamente, ya que no puedo salir a correr porque tengo la uña del pie reventada. Ok gente, pues ya he acabado de hacer el cardio, que he hecho 45 minutos, que es lo que me tocaba, que es lo que hago todos los días, que son los dos entrenos de 45 minutos y en este caso, como habéis visto, he hecho elíptica. A una intensidad media, porque quiero que el entreno fuerte sea el de la tarde, que voy a hacer pesas, no sé qué me toca, creo que abdominales. Y pues nada, ahora voy a hacerme la comida, os voy a grabar algo y os voy a enseñar qué voy a comer. Ok, pues ya tengo la comida preparada y como podéis ver, una ensalada y un burrito. Bueno, nada del otro mundo, pero le vamos a dar caña. Bueno gente, pues ya son más o menos las cinco y media y ahora voy a entrenar. Antes de ir a entrenar, os quería contar algunos de los beneficios de entrenar con pesas, ya que forma parte de mi entreno, es uno de mis dos entrenos diarios, el de pesas, porque aparte de mejorar la estética, trae muchísimos beneficios. Como por ejemplo, la reducción de estrés, mejora la calidad del sueño, que esto es muy importante, porque de nada te sirve entrenar si no descansas bien. Lógicamente mejora la composición corporal, siempre y cuando lo hagas de una forma correcta y equilibrando todos los músculos del cuerpo. Ayuda a fortalecer los huesos y muchísimos beneficios más. Así que voy ya a entrenar, ahora os voy a dejar algunos de los clips y dentro música. Ok gente, pues aquí estamos de nuevo y como habéis podido ver, ya he acabado el entreno de pesas. Hoy me he tocado abrazo y no lo he podido acabar porque me dolía bastante el hombro, que es un músculo que me suele doler bastante. Pero bueno, quizás sea porque no he calentado lo suficiente. Bueno, ¿qué es lo de menos? Que ha sido un entreno duro y estoy bastante reventado. Pero bueno, ahora os voy a explicar algunos de los beneficios que tiene cardio. Ya que mucha gente dice que el cardio solo es bueno para perder músculo, que se pierde grasa, pero también todo el músculo. Y esto es verdad en parte, pero no al 100%. Ya que yo considero que por esto me lo he organizado de la siguiente forma, de una vez al día cardio y otra musculación, que el cardio es súper importante. Ya no tan solo por adelgazar, que mucha gente se piensa que solo vale para esto, sino para tener un mejor aguante en ejercicios cardiovasculares, mejorar en general la condición física, disminuir la resistencia a la insulina, optimizar el metabolismo y muchísimas más ventajas que no podría acabar nunca. Y bueno gente, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, espero que os haya molado un montonazo. Estos serían los beneficios que puede dar hacer dos entrenos al día, ya sean de cardio, de pesas... Os lo he explicado un poco por encima. Y bueno, si os ha molado, ya sabéis, dejar un pedazo de like, suscribiros al canal para ver más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.